Ya está todo dispuesto, señores del jurado, comienza esta segunda ronda, Lamy Álvaro Maximiliano. Lamy Álvaro. Señores del jurado, es el momento de recibir en esta segunda ronda a Torres Ramón Eduardo. Lamy Álvaro. Esperamos entonces que terminen de acomodar el sonido. Y en esta primera pasada es el momento de recibir a Torres Ramón Eduardo. Lamy Álvaro. Lamy Álvaro. Lamy Álvaro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bien, entonces comenzamos la segunda pasada obligatoria y es el momento de Lamy Álvaro Maximiliano. Gracias. Bien, señor mejorado es el momento ahora de Torres Ramón Eduardo. Gracias. Gracias. Cerrando entonces esta segunda pasada es el momento ahora, señoras y señores, señores del jurado de Romero Sergio. Gracias. 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 Gracias.